Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos despojaron a una mujer de su pasola mientras transitaba por la calle 3 de la urbanización Rivera del Calla, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se puede apreciar cómo tres personas a bordo de una motocicleta, incluyendo a un adolescente, interceptan a la fémina que se desplazaba en su pasola por la referida vía. Los asaltantes inmediatamente tenían el vehículo en su poder, huyeron del lugar con rumbo a un desconocido. El hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.